Bueno, buenos días, mi nombre es Julieta Torres y hoy vamos a hablar de flutter auricular o aleteo auricular. ¿Qué significa el flutter o aleteo auricular? Una activación circular, es decir, reentrante, entra y sale en el mismo circuito, que gira alrededor de un gran obstáculo, de gran tamaño. Ese obstáculo puede ser una estructura anatómica fija, puede ser una cicatriz, puede ser una cicatriz por fibrosis, por intervención quirúrgica, por ablación, que alrededor de ese obstáculo se genere esta entrada de forma circular. El aleteo auricular clásico se debe a un gran circuito de reentrada que compromete la mayor parte de la aurícula derecha. Las aurículas van a despolarizar en una frecuencia cardíaca entre 200 y 350 latidos por minuto. ¿Y qué pasa? Cuando ocurre esto, el nodo AB no va a conducir todos esos impulsos que vienen de la aurícula porque va a estar en un periodo refractario. Entonces, por lo general, se generan impulsos que atraviesan como bloqueo 2-1, 3-1, es decir, dos estímulos auriculares y después uno ventricular. Por eso la frecuencia ventricular suele estar entre 150 latidos por minuto. Acá un dibujito muy casero para que se entienda. Tenemos acá un electrodo viendo el sistema eléctrico del corazón, nodo sinusal, nodo AB, ASD, G y Purkinje. Tenemos que acá, donde está la aurícula derecha, acá vemos estos movimientos, que sería la reentrada. ¿Qué está pasando? Donde vamos a ver un vector que va a girar hacia arriba y se va a alejar y otro que se acerca, se aleja, se acerca. Esto, si lo vemos con el electrodo, se va a alejar, entonces se va a ver una pendiente negativa y al acercar positiva. Eso es lo que queda el típico diente de cierre. Y después, obviamente, el impulso va a bajar por el nodo AB, según cómo lo encuentre, va a pasar 2-1, 3-1. O hasta a veces puede ocurrir que sea irregular. Bien. Esto era lo que les decía, a veces, el bloqueo varía de un momento a otro y aparece un ritmo irregular y con menor frecuencia, como podemos ver acá. Acá, acá vemos una conducción 3-1 en vez de 2-1 como iba antes. Vemos 1-2 y en esta 3-1 conduce. Una sola y en la segunda conduce. Y acá el mismo ejemplo. Tenemos una conducción variable de 3-1, después de 4-1 y de 5-1. Si esto puede pasar, y en estos casos puede ser que veamos un flutter irregular. Algo que tenemos que diferenciar cuando tenemos una arritmia, es diferenciarlo con la taquicardia auricular focal. La taquicardia auricular focal también puede llegar a esa misma elevada frecuencia auricular. Y la conducción del ventrículo también puede ser variable dependiendo de la conducción AB. Pero a diferencia del flutter, la actividad auricular va a estar bien definida. Va a haber P's que son diferentes a la sinusal, pero que tienen una línea isoeléctrica. Después vamos a ver que nosotros acá tenemos una P, tenemos una P que esta conduce, esta no. Y vemos que tenemos varias P que no conducen en QRS. Pero estas P entre sí tienen una línea clara. Acá vemos que tenemos una P que no conduce, una P que sí conduce, otra P. Y estas P entre sí tienen una línea isoeléctrica. Bien clara entre ellas. Eso lo diferencia de un flutter, porque el flutter lo que hace es un ritmo continuo. Entonces nunca llega a tener una línea clara isoeléctrica. Eso es lo que nos puede ayudar a diferenciarlo, porque esto también nos puede confundir, porque son un ritmo auricular, por un lado, que conduce cada tantas despolarizaciones al ventrículo. Y acá podemos ver el ejemplo abajo, que tenemos un ritmo sinusal, y acá hay tres P distintas a las sinusales. Y esto es un ritmo de una taquicardia auricular focal, no es un flutter. Una vez que identificamos, o pensamos, sospechamos que estamos ante un flutter, es importante definir si el circuito de reentrada implica el ritmo caotricuspidio. El ritmo caotricuspidio es la región de tejido auricular que se ve desde la vena cava a todo el costado de la válvula tricuspidio. Todo ese tejido así, que marca acá. ¿Bien? Entre la vena cava inferior y el anillo tricuspidio. Por ese circuito, ese es el ritmo, y eso va a diferenciar que un flutter sea típico o atípico. Si incluye esta reentrada, el ritmo es típico, y si no es por ahí, la reentrada es atípico. Eso es lo primero que hay que definir para empezar a ver flutter y su clasificación. Entonces, según si incluye el ritmo, tenemos flutter auricular típico o tipo 1, y dentro de este, este sería el más frecuente, si el 95% de los casos es flutter típico. Y dentro de este, según para qué lado rota por esa vía circular, va a ser antihorario, que es el más habitual, u horario. Y después tenemos el flutter auricular atípico o tipo 2, que no está implicado el ritmo caotricuspidio, y vamos a ver que puede estar implicado otras estructuras anatómicas. Bien, flutter auricular antihorario. Como dijimos, es el más habitual. En estos casos, el circuito hace una rotación antihoraria. Entonces, si nosotros vemos, tenemos que pensar que vemos un electrodo de acá abajo, y cómo vamos a ver estas ondas F en el electro, vamos a ver si hace así, que primero se alejan en la cara inferior, y después se acercan. Entonces, en la cara inferior vamos a ver una curva negativa, y después que asciende. ¿Por qué vuelve? Y en B1 lo va a ver venir. Entonces, en B1 va a ser positivo. En general, lo que sucede es que la arritmia se inicia con una estracístola en la aurícula derecha, y ahí ingresa al sitio de reentrada. Entonces, como dijimos. Entonces, vamos a ver acá. Frecuencias auriculares, y vamos a ir a contar estas, ¿no? Que son las ondas F en general, entre 2.40 y 3.40 latidos por minuto. A veces es más lento si los pacientes ya tienen antiarrítmicos. Los signos de actividad eléctrica continua, como les decía, ven que en ningún momento hay una línea clara, isoeléctrica, como si en la taquicardia auricular. Es como algo que va subiendo y bajando constante, que es el circuito, ¿sí? Y bueno, la conducción puede ser 2, 1, 2, 2, acá es más, que transmita la despolarización al ventrículo, y hay una polarización ventricular. Pero bueno, como dijimos, como es antihorario, en la cara inferior, el vector se va a ir hacia arriba, entonces en la cara inferior vamos a ver, podemos para guiarnos, porque no sabes de dónde empieza, después del QRS, que es desciende, asciende, desciende, asciende, desciende, así, es se aleja, se acerca, se aleja, se acerca, se aleja, se acerca, y eso es lo que vemos, en la cara inferior, y en B1 al contrario, vamos a ver cómo se acerca, ¿sí? Y eso es el típico flúter auricular, típico antihorario, que es el más habitual que vamos a ver. Si se observa una conducción 1, 1, se debe sospechar pre-excitación ventricular, uso de simpáticos miméticos, o aminefilina, o drogas, que estimulan la conducción a B, ¿por qué? Porque van a recortar su periodo refractario, y van a hacer que todo lo que pasa en la aurícula, pase por el A, B y al ventrículo, ¿sí? Y esto puede, obviamente, generar un ataque cardioventricular. Por otro lado, los pacientes que están metabloqueados, que tienen bloqueantes cálcicos, amiodarona, pueden tener una disminución de ese pasaje, digamos, en el héctor recién, 4, 1, 6, 1, ¿sí? Y eso va a hacer que tengan una frecuencia ventricular, obviamente, más lenta. Cuando el paciente presenta trastornos de conducción a B, por ejemplo, A B es segundo grado, ahí pueden aparecer estos pasajes variables, ¿sí? Y ver el electro como un flutter irregular. Para que quede el concepto que no siempre todos los flutteres auriculares van a ser regulares. Bien. Seguimos con el flutter auricular típico, o sea, que incluye el ritmo tricuspidio, o sea, siempre pasa por el ritmo tricuspidio estos dos que estamos viendo hasta ahora. La diferencia del horario es que si bien pasa por el ritmo cao tricuspidio, lo hace en el sentido contrario, ¿sí? Horario, como el sentido de las agujas del reloj. Y esta es menos frecuente, es el 10%, ¿sí? Vamos a ver, acá lo contrario. Se acerca, se aleja. Se acerca, se aleja. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver en la cara inferior polaridad positiva, porque, como dijimos, el vector lo va a ver acercándose, y en B1 lo vamos a ver negativo. ¿Sí? Bueno, acá es lo mismo, es un ejemplo de la representación anatómica de dónde está el ritmo cao tricuspidio, dijimos entre la vena de cava, el anillo de la válvula tricuspidia, tiene contenido del síndrome coronario, y tenemos los dos ejemplos. El primero tenemos el horario, ¿bien? Y el antihorario, que es el más común. ¿Esto qué nos dice? Que este tipo de arritmias, las que son típicas, y las que incluyen el ritmo cao tricuspidio, son predecibles. Entonces, al ser predecibles, son más fáciles de ablacionar. ¿Sí? Que eso es lo que lo caracteriza, y por eso su tratamiento suele ser más sencillo, y suele ser la ablación, que es lo que muestra en la imagen ahí, que donde queman y cortan, con crío o demás, cortan el circuito. Pero porque se sabe que utiliza esa parte anatómica. ¿Sí? Vamos a ver que los atípicos no es tan fácil. Acá tenemos otro mismo ejemplo del mecanismo, nada más que acá incluyó la aurícula izquierda, que obviamente se ha de polarizar en el mismo sentido. Tenemos el típico antihorario, entonces vamos a tener la cara inferior con estas sierras que van hacia negativo, positivo, negativo, positivo. Sí, tiene todas de presión negativa, y en B1 positiva. Y el típico horario, o inverso se puede llamar, al revés, sí, positivas en cara inferior, y negativas en B1. ¿Hasta acá? ¿Más bien? Ahora, el flateo auricular atípico. ¿Sí? Este corresponde al 2% de los aleteos auriculares. Es poco frecuente. También es un mecanismo de macro reentrada, pero lo que lo hace atípico, como habíamos dicho, es que no implica el ritmo caótico y cuspidio. O sea que su circuito no es por ahí. ¿Sí? Entonces su circuito no es predecible. ¿Bien? Estos circuitos, o este obstáculo que habíamos dicho que necesitaba la reentrada, puede estar tanto en la aurícula derecha como en la izquierda, antes el típico, el mismo caótico y cuspidio es en la aurícula derecha. Este puede estar tanto en la aurícula derecha o aurícula izquierda, y se puede deber áreas de tejido cicatrizal por cirugías, ¿sí? Donde hubo incisiones auriculares, por una ablación previa, por una fibrosis idiopática, algún obstáculo que tengan las aurículas que genere esta macro reentrada. ¿Sí? Y hay aleteos en la aurícula izquierda que surgen después de procedimientos de ablación de la FA. ¿Sí? Y es una de las mayoría de los, o la mayoría de cantidad de aleteos atípicos se deben a eso, a pacientes que tenían FA y los ablacionaron y quedaron aleteados, pero suelen ser atípicos. Y después lo que se llama el aleteo auricular incisional, que es común en las cardiopatías congénitas que han sido reparadas, como en la CIA, que el mecanismo de reentrada lo que hace es rodear la auriculotomía, ¿bien? Donde se abrió la aurícula. Bien, y en eso, cuando se logra ver la zona de conducción lenta, sí es más posible de ablación. ¿Qué vamos a ver en un plátano auricular atípico? La sonda F, la morfogología y la polaridad, no concuerdan con el típico, o sea, no van a ser como vimos antes, y se van a diferenciar de la taquicabria auricular por lo mismo que decíamos que no hay una línea isoeléctrica entre las ondas auriculares, ¿sí? Porque esto también es una reentrada, también es un círculo, pero cambia el lugar donde está. Entonces eso va a ser que en el electro lo veamos depende de dónde... La frecuencia también va a ser alta la auricular, tanto en la porción ascendente o descendente, y las ondas F en derivaciones inferiores y M1 suelen ser concordantes, o sea, van a ser estas pequeñitas positivas que vemos acá. Ah, sí, no sé. Perdón. En general, vamos a ver esas P, acá no se ven tanto, a este se ven mejor, ¿ven? Positivas, chiquititas, pero en B1 también. No, tiene P ahí. ¿Las ven? Bueno, si no, acérquense. ¿Ves? Sí. Bien. Ahora vamos a hablar en general del alete auricular, de la epidemiología, en general se dan pacientes mayores de 40 años, menos del 1% de la población en general lo tiene, y más del 6% de mayores de 80 años lo tienen, 5 veces más frecuente en hombres, y corresponde al 35% de las arritmias que ocurren en los post quirúrgicos de cirugía cardiovascular. Obviamente es mucho menos frecuente que la FA, pero sus causas y consecuencias hemodinámicas son bastante similares y la forma de encararlos también. Muchos pacientes que tienen aleteo después experimentan periodos de FA también. Obviamente depende de las causas y por qué uno tenga esta arritmia. Las complicaciones del fláter auricular pueden ser cardioembolia, isquemia, síncope, taquicardiomiopatía, insuficiencia cardíaca o evolución a FA. O sea, que es bastante similar. La probabilidad que suceda un efecto tromboembólico corresponde al aproximadamente 50% del riesgo que tiene la FA. O sea, que es bastante más bajo. Bien, las formas de presentación del fláter pueden ser paroxísticos que suelen ocurrir sobre pacientes sin enfermedad cardíaca estructural o permanente o crónico que este sí es altamente trombogénico y sí está asociado a enfermedad cardíaca de base, reumática isquémica, miocardiopatía, dilataciones auriculares con defectos congénitos o embolismos pulmonares, insuficiencias respiratorias crónicas, enfermedades de la válvula mitral, insuficiencia cardíaca crónica o enfermedades metabólicas o tóxicas. Factores de riesgo los más predisponentes son los mismos que en la FA, hipertensión, enfermedad coronaria, valvulopatía, EPOC, miocardiopatía y los más infrecuentes pero que también pueden predisponer a esto, complicaciones de infarto, posquirúrgicos, inmediatos o tardíos que generen una incisión en la aurícula y eso una cicatriz, posablación de FA, luego de una cardioversión farmacológica de FA con flecainía y propafenona puede salir en ritmo de fláter y el 15 al 20% se da en corazones sanos. Cuadro clínico, los síntomas van a depender de la frecuencia ventricular y de la naturaleza de la arritmia. Pacientes que tienen menos de 120 latidos por minuto y es irregular probablemente no tengan síntomas o sean muy pocos y aquellos que sí tienen frecuencias más rápidas o la conducción a B es más rápida van a sentir palpitaciones puede llegar a disminuir el gasto cardíaco que esto sí puede generar compromiso hemodinámico los pacientes pueden referir intolerancia al ejercicio signos de insuficiencia cardíaca si esto es muy variable según el pasaje a B y la frecuencia de la arritmia. En el examen físico que podemos ver en general como hablamos el pulso suele ser regular puede tener algún pasaje variable que sea irregular pero en la generalidad el flutter es regular lo que puede llamar la atención a nivel del pulso yugular es que en la onda A vamos a tener una onda A gigante de aleteo que corresponde con la patada que en este caso no sería pero si vamos a encontrar porque muchas veces vamos a tener latidos auriculares con las válvulas cerradas también se puede escuchar el R4 por lo mismo y los diagnósticos diferenciales nos sirve el masaje en el seno carotidio y la administración de adenosinos sabemos que esto lo que van a hacer es bloquear al nivel del nodo AB y esto es importante porque si bien primero si tenemos alguna taquicardia supraventricular que no sabemos si es un flutter no sabemos si es una TPS no sabemos qué es con el masaje o con la adenosina si es una taquicardia supraventricular que implica al nodo AB la va a cortar y si no en este caso nos va a bajar el pasaje ventricular al cortar el nodo AB y nos va a abrir la arritmia entonces la vamos a poder analizar mejor y vamos a poder ver si tiene estas ondas CF como son y demás nos va a permitir abrirla porque a veces va tan rápido el paciente que no se entiende qué tiene entonces estas son herramientas que nos sirven para hacer el diagnóstico también del flutter bien tratamiento tenemos diferentes cosas que podemos hacer por un lado revertir a ritmo sinusal o controlar la frecuencia sí lo mismo que hacemos en la FA mantener el ritmo sinusal después de que lo revertimos y después distinguir el riesgo embólico que tienen estos pacientes y si tenemos que anticoagularlo bien reversión al ritmo sinusal tenemos distintas estrategias se movieron los cuadritos no sé por qué pero son cuatro cardioversión farmacológica cardioversión por sobre estimulación de la aurícula derecha que ahora vamos a ver cómo es eso cardioversión eléctrica y ablación sí ya son como las cuatro estrategias posibles la cardioversión farmacológica con antiharrítmicos no suele estar muy muy indicada o no tiene tanta eficacia como tiene la FA tiene un 40% de eficacia y qué sucede por ejemplo cuando se usan fármacos como la flecainida o la europafenona pueden enlentecer el flater y llevar a una conducción 1-1 y al llegar a una conducción 1-1 generar una frecuencia de una taquicardia ventricular un compromiso hemodinámico al paciente eso por eso no podemos de una tratar de revertirlo con flecainida o europafenona los que serían más efectivos para interrumpir el flater es la administración endovenosa de los clase 3 y utilida o dofetilida que estos prolongan principalmente la duración del potencial de acción sin frenar la conducción pero el problema es que estos tienen riesgo a ser taquicardia ventricular polimorfa o torsadas de point entonces también no están seguros para pasarlo cuando el flater es una consecuencia del tratamiento de la fibrilación con fármacos antiarrítmicos se suele considerar que la aparición de infractor es un éxito parcial o sea vos tenías un FA empezaste a dar antiarrítmicos y aparece un flater entonces vos considerás que el tratamiento está siendo efectivo y por ahí siguiendo ese tratamiento antiarrítmico o sumándole una ablación al flater lográs parar la arritmia y eso es lo que se llama terapia híbrida bien y utilida como decíamos un fármaco antiarrítmico clase 3 bloquea los canales rápidos de potasio prolonga el potencial de acción esto disminuye la frecuencia cardíaca la contractibilidad la conducción auriculoventricular pero prolonga el QT y la duración del QRS la dosis es un miligramo endovenoso de forma lenta tiene una tasa de reversión mismo sin usar el 60% efectos adversos típicos como nausea cefalea y potención puede dar bloqueos y el tema de la progresión del QT es que pueden aparecer torsadas de point que es bajo el riesgo 2 a 4% pero si ocurre es grave y está contraindicado ya de por sí en pacientes que tienen un QT corregido más de 470 milisegundos o que están tratados con otros fármacos que prolongan el QT tienen hipopotasemia o hipomagnesemia o insuficiencia cardíaca la miodarona se utiliza cuando no están disponibles estos fármacos o están contraindicados pero la verdad que no tienen gran eficacia en el flatter como nosotros lo vemos en la FA si en este caso la verdad que no tienen buena eficacia para revertir el ritmo sinusal por lo tanto si bien han visto que lo usamos no es lo que se debería usar la propagafenona en la fleca y nida estos tienen una forma de acción muy similar entre ambos y generan los mismos efectos son del grupo 1C iniven la entrada de sodio bloquean los receptores alfa 1 adrenérgicos por eso también son del grupo 2 eso la propafenola no la freca y nida disminuyen la frecuencia sinusal la velocidad de conducción es decir que alarga el PR prolonga el periodo refractario del nodo y de las vías accesorias entonces esto es por eso que tiene riesgo al prolongarlo que nos haga un 1-1 por eso que si vamos a dar este fármaco ahora vamos a ver que la mayoría de las veces también se lo da con beta bloqueantes como para hacer un equilibrio de estos efectos la propafenona se hace 600 miligramos y tiene una tasa de reversión del 40% tampoco me lo cubre y la flecainía del 13% o sea que vemos que la verdad que los fármacos en esta arritmia nos juegan un papel muy importante la sobreestimulación de la aurícula derecha esto si es más interesante y más efectivo puede el 85-90% de los casos se puede interrumpir con una la arritmia con una estimulación rápida de la aurícula derecha usando un marcapaso transitorio o uno definitivo entonces se estimula a la aurícula derecha 10 latidos más de la frecuencia que tiene la aurícula para conseguir que las ondas F pasen a ser negativas en la cara en la cara inferior pasen a ser positivas es decir que se logra capturar la aurícula por encima de la arritmia es decir el marcapaso le gana la arritmia y luego de estimular se deja de estimular súbitamente como que le hace ahí un reseteo y ahí retorna en la mayoría de los casos casi el 90% a arritmo sinusal a veces puede pasar y eso puede asustar un poco que salga en asistolia o con una frecuencia cardíaca lenta y que como vos estás con un marcapaso lo tengas que marcapasear un poquito y después vuelva al rin y acá lo podemos ver en este dibujo viene con un flutter empieza a marcapasear ven que también están las espigas mucho más rápido llega y va a 240 y acá lo sube a 360 lo deja estimular y acá le empieza un ritmo de marcapasos se ve que solo no iba y después logra seguir con su ritmo sinusal a veces pueden complicar esto que termine en una FA especialmente en aquellos que tienen un flutter que es atípico o sea que no está por el ritmo o tienen miocardiopatía dilatada y este riesgo disminuye en los pacientes que ya tenían antiarrítmicos previos esto es una técnica que es si bien nosotros no lo solemos hacer o sea que por ahí si tuviésemos más práctica sería sencilla para resolver pacientes que tienen la arritmia y que la están tolerando mal porque es algo que tiene mínimo riesgo que no es no es un procedimiento riesgoso para hacer y tienen 90% de efectividad en los flutter y más que nada los típicos bueno la cardioversión eléctrica ¿sí? esta es efectiva en el 85% de los casos del flutter auricular típico el atípico presenta una efectividad un poco más pobre 40% está indicado como sabemos el paciente está hemodinámicamente inestable cardioversión eléctrica se usan cargas más bajas 50-100 no es necesario que pongamos lo que solemos hacer en pacientes que no están descompensados vamos a hacer algo similar a lo que hacemos con la FA si tienen menos de 48 horas lo podemos cardiovertir eléctricamente y si no o lo anticoagulamos de 3 a 4 semanas previas o le hacemos un ETE para descartar trombos y ahí lo chocamos lo mismo que hablábamos ayer tienen que tener luego una anticoagulación durante 4 semanas justamente por lo atontado de la aurícula y demás que persiste y lo mismo habría que hacer en un paciente que se ablaciona con el tema de la anticoagulación acá esto es muy resumido dijimos pacientes con taquicardia auricular si están tienen estabilidad muy dinámica nos chocamos si tienen estabilidad vamos a elegir la estrategia de tratamiento hasta ahora vimos la que es revertir el ritmo sinusal los que los fármacos no tienen gran peso que principalmente la estimulación de la aurícula derecha la cardioversión eléctrica serían lo que más estarían funcionando y otro muy importante y es el que suele tener más éxito y para especialmente los flatter típicos es como el tratamiento más importante es la ablación es seguro efectivo es mucho más efectivo que el tratamiento antirrítmico el objetivo es bloquear de manera bidireccional el ritmo con radiofrecuencia o crío cuando el electro es típico y no hay antecedentes de atriotomía o de cicatrices se puede incluso ablacionar el ritmo sinusal porque ya sabes dónde tenés que ir en casos de pacientes con cirugías previas con con electros que son flatter atípicos que no es predecible el circuito de reentrada se requiere mapeo y demás y y navegación para estimular el flatter que aparezca inducirlo y ahí saber dónde ablacionarlo las ventajas es que se usan menos fármacos antirrítmicos que se genera disminución del desarrollo FA menos internaciones y mejor calidad de vida para los pacientes en el caso del aleteo incisional las tasas de éxito son un poco menores 85% que en el aleteo típico con un 50% de recurrencia o sea que en este serían los casos donde es menos efectivo después de que nosotros logramos mantener un ritmo sinusal de estos pacientes sea por la cardioversión la ablación la sobre estimulación deberíamos usar fármacos antirrítmicos que nos mantengan ese ritmo sea la propafenona o la flecainida la mayoría de veces lo que se usa es betabloqueantes también pueden ser amiodarona o sotalolibutilide pero lo más frecuente es que se use el betabloqueante como tratamiento después control de frecuencia cardíaca se indican los pacientes que tienen fláter auricular permanente que no logran revertirse a ritmo sinusal y no son pasibles de ablacionar se deben usar drogas que disminuyan la velocidad de conducción tanto en el nodo AB como en el tejido auricular debido a que existe el riesgo de como dijimos hacer pasaje uno a uno y eso a generar TB principalmente betabloqueantes amiodarona bloqueantes cálcicos no de hidropirínicos como el verapamiloliltacen o en pacientes que tienen ICS puede usar la dioxina en casos de fláter auricular refractario esto es muy similar a lo que hablábamos de FA ayer es aquellos pacientes que padecen episodios reiterados de fláter que no responden a tratamiento antirrítmico que no responden ni con el control de la frecuencia y se le hace ablaciones y resulta fallida entonces en estos casos los pacientes mantienen frecuencias cardíacas muy altas que esto puede evolucionar a taquicardiomiopatía por alta carga de arritmia entonces la opción es hacer una ablación del nodo AB y hacer un implante del marcapaso de BI pero estos son los casos extremos en los que ya no hay opción de tratamiento bien después hablamos de que tenemos que disminuir el riesgo embólico sistémico de estos pacientes no hay datos precisos o estudios que realmente indiquen la incidencia de embolias sistémicas con el flutter ni que indiquen el riesgo beneficio de anticoagularlos lo que se hace es adoptar las mismas pautas que se hace con la FEA eso es lo que está establecido aunque se sabe que el flutter tiene un 50% de menos riesgo de hacer embolia entonces también en los pacientes que tienen alto riesgo hemorrágico también no puede ser más flexible hay ciertas cosas que para estratificar el riesgo cardioembólico no es lo mismo que un paciente tenga difunción sistólica del VIA que no lo tenga en el ET obviamente la presencia de trombos de placas de aórticas complejas contraste espontáneo o velocidades bajas en la orejuela esto nos puede dar indicios de que el paciente tiene mayor riesgo embolizante también usamos el CHAT-BAS para determinar riesgo bajo moderado y riesgo elevado ya lo conocemos si el paciente tiene insuficiencia cardíaca o difunción ventricular hipertensión la edad más de 75 diabetes ACV previo enfermedad vascular edad en 65 74 y sexo femenino una puntuación de 2 o más representa riesgo de ACV lo cual es suficiente como para decir que vamos a anticoagular al paciente acá en las indicaciones clase 1 lo mismo que veníamos hablando tomar la misma conducta que la FA usar el CHAT-BAS para eso y en pacientes que tienen más de 2 se pueden utilizar anticoagulantes dependientes de vitamina K o en aquellos pacientes que no que no los tengan contraindicados los nuevos anticoagulantes o en pacientes que tengan valvulopatías o reemplazados valvulares mitrales bueno vamos a usar los inhibidores la vitamina K pero si no podemos utilizar los nuevos anticoagulantes antes de anticoagular al paciente tenemos que ver el riesgo de sangrado esto es lo mismo que utilizamos para la FA que vamos a usar el HASS-BLED con el HASS-BLED con un puntaje de 3 indica riesgo elevado tanto como para la anticoagulación como para la aspirina y como dijimos en estos pacientes el riesgo embólico es más bajo por lo tanto podemos optar por no anticoagular bien acá en este cuadro un resumen de lo que hemos hablado tenemos un FLAT le hicimos diagnóstico por electro inestabilidad hemodinámica lo primero que vamos a hacer es chocarlo y después vamos a ver la estrategia bueno lo cardiovertimos y si necesitamos medicación de base si ahí vamos a hacer un tratamiento con control de frecuencia con beta bloqueantes o bloqueantes cálcicos o vamos a utilizar antiarrítmicos que sabemos que son que no son tan eficaces para revertir pero sí pueden ser eficaces para mantener sin usar después los pacientes que están estables vamos a elegir también la estrategia de tratamiento según qué pacientes tenemos según el tiempo que lo haya llevado hace cuánto tiempo el paciente está con la arritmia y también si tiene una cardiopatía previa o no si tiene enfermedad estructural eso también nos habla de las chances que tiene de poder lograr revertir la arritmia y también si es típica o es atípica porque ya dijimos que en las atípicas perdón en las típicas que están por el mismo caudotricuspido son mucho más predecibles y los tratamientos invasivos son mucho más útiles ay se va a ir se va a ir acá madre no se va a ir bueno electro tengo que tapar acá metiamos ah tenés razón no se va a ir no se va a ir